Ingreso como profesor, acceder, comunicación, activar edición, clic en la pestaña, duplicar, tenemos la copia de la tercera evaluación parcial, clic en el lápiz, cuarta evaluación parcial, enter, editar, editar ajustes, voy a borrar, esta evaluación es de los temas de comunicación, cuestionario con retroalimentación inmediata, intentos permitidos 1, límite de tiempo 10 minutos, son 5 preguntas, una vez enviado el cuestionario será calificado y no podrás cambiarla, calificación, intentos permitidos 1, comportamiento de las preguntas, retroalimentación inmediata, guardar cambios y mostrar, ya tenemos la cuarta evaluación parcial, cierro sesión como docente, ahora ingreso como estudiante, comunicación, cuarta evaluación parcial, esta evaluación es de los temas de comunicación, cuestionario con retroalimentación inmediata, intentos permitidos 1, límite de tiempo 10 minutos, son 5 preguntas, una vez enviado el cuestionario será calificado y no podrás cambiarla, aquí me indica que los intentos permitidos es 1, límite de tiempo 10 minutos, intente resolver el cuestionario, comenzar intento, ya tenemos la pregunta 1, puntúa como 6, ¿cuál es la capital de Alemania? Berlín, ¿cuál es la capital de Australia? Canberra, ¿cuál es la capital de Brasil? Brasilia, ¿cuál es la capital de Rusia? Moscú, ¿cuál es el país más poblado del mundo? China, en la actualidad existen 7 continentes en el mundo, comprobar, y tenemos la retroalimentación inmediata, la retroalimentación inmediata. Pregunta 2, elegir los seudónimos correctos de los grandes escritores, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy, Alcayaga, Gabriela Mistral, comprobar, y la retroalimentación es inmediata. la retroalimentación es inmediata. Tres, asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza, comprobar, y también estamos observando la retroalimentación inmediata. Pregunta 4, ¿En qué año se creó el internet? 1969, comprobar, la retroalimentación es inmediata. Pregunta 5, ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires, comprobar, la retroalimentación es inmediata. Terminar intento, enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Ya tenemos la fecha de inicio y fin del cuestionario. Estado finalizado, el tiempo, la calificación. 10 de 10. Aquí también podemos observar que las preguntas han sido respondidas de manera adecuada. Luego, calificaciones. Clic. Cuarta evaluación parcial. Ponderación calculada, 6,67%. Calificación 10, rango de 0 a 10, porcentaje 100%. Aporta al total del curso 6,67%. Aporta al total del curso 6,67%. Aporta al total del curso 6,676, Aporta al plucky 0, Aporta al completa de la frecuenaje. Puede haberan incluso cambios de 10 molecules que permitenести en todo tercero, Aporta al littlemesi de 10,